Este incremento que se ha dado durante este fin de semana del precio del pollo es completamente conventural como lo ha sido todo el año. Ustedes saben bien mis hermanos de que el consumo de pollo está dado justamente por la producción y el cargado semanal. Bolivia hace 45 días atrás ha cargado 4.790.000 pollo y el consumo es 4.400.000 por la época. Recordarán que hace un mes yo les diría que el consumo era 4.120.000. Ahora para esta época del año es de 4.400.000. Por tanto hay como 260.000, 280.000 pollos en demasía que se está produciendo. El viceminicio de comercio interno Gruber Lacoa reveló que identificaron a 13 familias que influyen de manera negativa en el precio de la carne de pollo en La Paz, El Alto y Cochabamba. Advirtió que tales intermediarios en la distribución de la carne de pollo pueden ser procesados porque estarían cometiendo varios delitos. Estamos nosotros tras estas 13 familias que son las que distorsionan fuertemente el precio y vamos a tomar las medidas que el caso amerite porque el ágil y la especulación están penados. Bien, pasamos a otros temas. Hablamos sobre el trabajo de la ATT. Hasta la fecha se han realizado 879 actos.